Hablador, patruchero, ponen aquí Habla, bla, 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 bla Para que me saludas cuando me ves y luego me tiras Para que me saludas cuando me ves y luego me tiras Cansado me tienes Con tu hipocresía Y con tanta falsedad Ahora me llaman Ahora me llaman El día menos pensado voy a dar Yo tengo el miedo Para que así me sepan tratar Hablador, bochichero, malcanzón, maldullero Siempre, siempre la gente me tira Pero yo no digo nada Yo sigo siempre mi rumbo Hablador, bochichero, malcanzón, maldullero Ahí, nada más Bueno, yo sigo Hablador, malcanzón Hablador, bochichero, malcanzón, maldullero Hablador, bochichero, maldullero Hablador, bochichero, malcanzón, maldullero Hablador, bla, 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 bla Gracias por ver el video.